A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allí. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ya vamos llegando, me estoy acercando. No puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ya vamos llegando, me estoy acercando. Entre valles y montañas, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Mi gente, ustedes. Lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, venga conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. No me preguntaron, no puedo evitar que los ojos se me acuerden. Ahora que yo vengo caliente, con mi ritmo tan sabroso lo baila la gente. Mi gente, mi gente. Que cante, mi gente. Que cante, mi gente. Rumbero de Oriente Ahora la cosa aquí se puso buena Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que critique, que critique Que cante mi gente Que se oiga que yo no oigo nada Y tu abuela Pacheco a donde está En la esquina está cantando guillá Ahora es que bueno está Que rico pa' gozar Soy Giluaro de Puerto Rico La 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 Que cante mi gente Es un vergel de Colombia Y es un Edén del Tolima La tierra de mis amores Es el pueblo de dolores Lugar donde yo nací Es un pedazo de cielo Nido de lindas mujeres Cuna de artistas labriegos Que siembran de cafetales Los paisajes del sendero Es un vergel de Colombia Es un vergel de Colombia Y es un Edén del Tolima La tierra de mis amores Es el pueblo de dolores Lugar donde yo nací Es un edén del Tolima Es un pedazo de cielo Nido de lindas mujeres Cuna de artistas labriegos Que siembran de cafetales Los paisajes del sendero Corazón de mi montaña Pesebre de casas blancas Que en mis ojos se asemejan A un enjambre de palomas Símbolo de amor y paz La tierra de mis amores Símbolo de amor y paz La tierra de mis amores Paraíso de mi raza Riqueza de mis abuelos Cofre lleno de recuerdos Por ti daría hasta la vida Porque te quiero y te quiero El cerro de la cruz Siempre me trae recuerdos Cuando estaba yo chiquillo Me decían mis abuelos Cuando seas un cantante De grandeza y de fama Nunca olvides a tu tierra Porque te quiere y te ama Por eso estoy aquí Cantándole a mi pueblo Cantándole a mi pueblo Y siempre a donde voy Digo que soy doloreño Pues nunca me acompleja El saber que soy de un pueblo Lo digo con orgullo Y no les estoy mintiendo Dolores Dolores, dolores, dolores Dolores, dolores Esta es mi tierra Querida Que me enseñó a comprender Muchas cosas de la vida Dolores, dolores, dolores Dolores, dolores Dolores, dolores Tiene a la Virgen María En el cerro de la cruz En el cerro de la cruz Nos bendice y nos cuida Por eso estoy aquí Cantándole a mi pueblo Y siempre a donde voy Digo que soy doloreño Pues nunca me acompleja El saber que soy de un pueblo Lo digo con orgullo Y no les estoy mintiendo Dolores, dolores, dolores Esta es mi tierra Querida Que me enseñó a comprender Muchas cosas de la vida Dolores, dolores, dolores Dolores, dolores Tiene a la Virgen María El cerro de la cruz Nos bendice y nos cuida Que me enseñó a la Virgen María Que me enseñó a la Virgen María